En ese momento los puertorriqueños queríamos ser malos, queríamos ser duros y se había estrenado Superfly. Y Chaffed, entre otras cosas. Y queríamos ser parte de eso. Así que Willie, un joven puertorriqueño de clase trabajadora, adoptó una imagen de gángster y le sacó provecho. La ropa que yo usaba y el estilo de gángster contribuyó a la imagen y realmente funcionó. Nos dio la oportunidad de hacer cosas muy interesantes con las carátulas de los discos e imitábamos lo que estaba pasando. Hicimos El Bueno, El Malo y El Feo y El Busca Vidas, la película con Paul Newman. Hicimos Los Intocables. Era como un espejo que reflejaba lo que pasaba en los medios en esos días. Mi madre salía con un tipo cuyo padre era el portero de Harry Belafonte. Y Harry Belafonte siempre le regalaba hermosas corbatas de seda. Y él me las daba a mí porque no usaba corbata. Así que yo, como parte de mi vestuario, tenía todas estas hermosas corbatas de la colección de Harry Belafonte. El diseñador y anfitrión de conciertos Isis Sanabria hizo algunos de los más memorables carteles y portadas de discos de Fania. Se me ocurrió una idea por el hecho de que había visto la venta de carteles del FBI de Bobby Seale y algunos de los Panteras Negras. Así que llevé a Willy Colón a una galería local. Le tomé dos fotografías de frente, cuatro de perfil, y le agregué buscado por el FBI. Se veía exactamente igual a un cartel real de Se Busca. Y tomamos como 20.000 de ellos y los pusimos en los alrededores de la ciudad. Los pegamos en todos los lugares. La gente que no hablaba mucho inglés llamaba al FBI para saber cuánto era la recompensa. La abuela de Willy Colón casi tuvo un infarto porque sus vecinos le dijeron, ¡Ah, tú no sabes que la FBI está buscando a Willy! Y Willy tuvo que ir y decirle que solamente era una promoción para su disco. Éramos como una máquina de comercialización que se autopromovía. Y todo era muy natural porque estábamos jugando. La música de Colón también evolucionó. Se alejó del búgalú hacia un sonido más latino que aprovechaba el talento del cantante, Héctor Lavó. En todas las grabaciones de Héctor, él era capaz de jugar con el ritmo y poner las palabras en una manera que funcionaba. Podías darle las palabras y él podía moverlas y envolverlas en torno al ritmo y lograr que funcionara. La voz cantaba con el sabor puro y rural de Puerto Rico. Él era del campo, un jíbaro, y estaba orgulloso de ello. Él era el más popular de todos los cantantes de Fania, porque era un puertorriqueño nato, un jibarito real. Y siempre decía, así soy yo y así quiero ser. Y a la gente le encantaba eso. Trabajamos mucho juntos y finalmente logramos tener química. Realmente llegué a conocerlo, lo comprendí y aprendí mucho de él. Él me enseñó español, yo le enseñé inglés. Y fue increíble. Yo tenía esta base de las calles del Bronx y él tenía esta cosa folclórica de los campos de Puerto Rico. Era una combinación increíble. Colón empezó a usar sus propias experiencias de la isla. Mi abuela, cada vez que podía, ahorraba dinero y me mandaba a Puerto Rico solo para que no me metiera en problemas. Me llevaban a una finca con ella y creo que fue muy importante para mi formación. A principios de los 70's, el creciente orgullo puertorriqueño de Colón lo llevó a experimentar en una nueva dirección, integrando tradiciones folclóricas de la isla a su música. Ya tenía varios éxitos con Héctor y fui con Jerry a su grande y nueva oficina en la avenida 888 a Fania. Entré en su oficina y le dije, Jerry, quiero hacer un disco de Navidad. Muy buena idea. Y dije, sí, pero quiero hacer un disco de Navidad jíbaro. Quiero hacer música de Puerto Rico. Y él dijo, sí, 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 tráeme el disco. Ahora no tengo tiempo. Y dije, muy bien, perfecto. Para añadir un sentimiento jíbaro auténtico al disco, Colón quería el instrumento que más se identifica con el campo de Puerto Rico, el 4. Llamó a Yomo Toro, un músico que escuchó por primera vez visitando a su madre, que trabajaba en una tienda de ropa interior en el barrio. Estaba en la tienda y alguien entró a comprar ropa interior. Me salí porque eso es personal. Caminé por un par de tiendas y vi un bar, el bar Campana. Decía Yomo Toro los viernes. Miré por la ventana y vi a un tipo. Escuché cómo sonaba el 4 y dentro habían unas bailarinas. Traté de entrar, pero apareció alguien y me sacó porque era solo un niño. Bueno, creía que vería a las bailarinas, pero lo que en realidad quería ver, bueno, era todo. Dos. El disco Asalto Navideño de Colón, con sus sonidos tradicionales y new yorricans, se convertiría en uno de los discos más grandes de Fania, vendiéndose bien en Nueva York y Puerto Rico, creando un nuevo campo para el sello en Sudamérica. Una de las canciones se convertiría en un clásico, La Murga. La Murga se basó en un ritmo que encontró mientras estaba de gira por Panamá. Ha sido tomada, copiada, etcétera, en muchísimos discos. Es así. Cuando estaban en Panamá, Colón y Lavoe causaron una profunda impresión en un joven músico, que llevaría la salsa en una dirección totalmente nueva. Tenían una gran potencia, energía, y dije, wow. Vladez trató de venderles algunas de sus canciones. Lavoe le dijo que lo llamara a su hotel. No pude dormir esa noche, estaba muy nervioso. Por supuesto, lo llamé a las 8 de la mañana. Él había tocado hasta las 3 o 4 de la mañana. Ya había ido a una fiesta, así que se acababa de acostar. Contestó al teléfono. Y yo me presenté y me dijo, perdón, hermano, vamos a dejarlo para después. Me voy a dormir. Acordamos de hablar en otro momento. Y así fue. Acordamos de hablar que lo hice.